¡Clar! ¡Gárralo! ¡Aquí te va, cartitos! ¡Hola! ¡Qué rico, ¿verdad, mi amor? ¡Está delicioso, ¿verdad? Creo que es el mejor día de su vida de Perica, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Me está agradeciendo, me está agradeciendo! Bueno, déjame comer, Fe. Bueno, basta, dale, comé tranquila, dale. ¡Un minuto 14! ¡Bum! ¡A un comentario! ¡Estoy sorprendido, viejo! Me dejó mi vergüenza, ¿no? ¿Saben quién lo pudo usar esto? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Está alterado! ¡No, esperá, esperá! ¡Es una mamá! ¡Ok, amigos! ¡Era! ¡No, esperá! ¡No! ¡El pene! ¡El pene se le fue! ¡El pene se le fue! ¡El pene se le fue! ¡Siempre, chicos, antes de empezar, ¿y hagan qué tal? ¿Qué? 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 ¡Nan! 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 Son libres para hacer lo que quieran en el parque! ¡Vayan, corran! ¡Les pegaba, ¿no? ¡Ya quedó 2021! ¡Verdiste! ¿2021 es ahora? ¡Sí! ¿Es 2020? ¡No! ¿Creció? ¡Sí! Estoy transpirando porque me estás costando mucho Por jugar, Fede, por jugar Ya sé, Fede, ya sé que es por jugar Entonces, ponte a jugar Perdón, tengo problemas Vamos a jugar a la uvija con ella ¡Sí! ¡Sí! ¡A la segunda! Digo, a la primera Lo que pasó realmente ¡P***, madre! ¡P***, madre! ¿Te vas a tirar? Vamos a ver esto, por favor ¡Dale, Carlitos, tirate! ¡Wow! ¡Wow! Lo que pasó history ¡No! ¡No!